El Ministerio de Hacienda giró los recursos para contratar el resto de defensores públicos que hacían falta en el país. El presidente del Consejo Nacional de Defensores Públicos, César Huertas, dijo que si no se incrementa la planta de defensores públicos, muchos procesos judiciales se represarán. Después de las gestiones hechas por el defensor del pueblo, Carlos Negret, se consiguieron los recursos para contratar el resto de los defensores públicos que hacían falta en el país. El anuncio lo hizo el presidente del Consejo Nacional de Defensores Públicos, César Huertas, al señalar que el Ministerio de Hacienda adicionó los 30 mil millones de pesos que se necesitaban. En estos momentos, afortunadamente para nosotros, ayer por la tarde, el ministro de Hacienda firmó los 30 mil millones de pesos que hacían falta para la contratación de todos los defensores públicos hasta el 15 de diciembre. O sea que está garantizado que todos los defensores públicos tendremos contratos durante este año. El jurista aseguró que también se garantizará la contratación de algunos defensores públicos después del 15 de diciembre. Ahorita en el mes de noviembre, la Defensoría del Pueblo va a solicitar al Ministerio de Hacienda, le agilice unas vigencias futuras para poder hacer la contratación desde el 16 de diciembre hasta marzo o abril del año entrante para normalizar la situación de todos nosotros. El abogado reconoció que sigue habiendo sobrecarga laboral para los defensores públicos en el país. Existe mucha sobrecarga en la Defensoría Pública y esa es una por las razones por las cuales nuestro defensor, el doctor Negret, está solicitando un incremento de mil defensores públicos más. ¿Ustedes creen que este incremento se podría dar? Aspiramos a que se dé y que a partir del año entrante no solo haya conmigo 4 mil 29, sino que hayan 5 mil 29. Finalmente, César Huertas dijo que si no hay incremento de los defensores públicos, se comenzarían a estacar los procesos penales en el país.